Esto es un consejo de Luis Carlos Martins para los tres males que le hacen. Citría, pagadera y la mierda mole. Tiene que pegar un copino de agua, pingar pasta de dedo, mexer y tomar. La indureza, la mierda. Indureza y la hora. La picadurilla. La picadurilla, pronta, compacta de nuevo. No vale por... La picadurilla. La picadurilla. La picadurilla. No vale por... La picadurilla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que cuidar de donde pisa aqui, porque... ...que tiene de bosta de cachorro. Y dexante, yo también. Hahahaha. O vale está en contra, no tiene peligro. Gracias por ver el video.